¡Hola, hola gente linda! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy súper feliz de estar aquí con ustedes en un videíto nuevo. Hoy les traigo un súper haul de ropa de Cheyenne. Hace mucho tiempo que no les traía un haul de esta tienda. Y me encanta la ropa de ellos, los zapatos, las carteras y todo. Aparte de eso es súper económico. Ya ustedes saben que Cheyenne es una de mis tiendas favoritas. Y bueno mi gente, también les conseguí un código de descuento del 15% en caso de que estén interesadas. Y en la descripción de este video les voy a dejar el link directo a la tienda. También les estaré dejando el link de todas las prendas que les voy a mencionar. En caso de que pues les quieran ir a echar un ojito. Y son bastantes prendas las que les quiero mostrar. Carteras, zapatos, ropa. Está todo muy muy lindo, se los prometo. Así que este video va a valer la pena. Y bueno mi gente, voy a comenzar con este pantalón de vestir que me pedí. En esta ocasión pedí bastante ropa como desastre. Porque a mí me encanta. Y es un look que se está llevando bastante. Y bueno mi gente, miren. Este es el pantalón. Me encanta. Es un pantalón hecho de muy buen material. Se siente de muy buena calidad. Ya trae su propio cinturón también. Y el cinturón le da un toque exquisito. Este está precioso. El color me encanta. Es un color súper fuerte. Yo también chicas para combinar este pantalón. Me ordené este blazer. El material también es súper bueno. Me encantó. No pensé que iba a ser tan grueso el material. Así que de verdad se los súper recomiendo. Este está precioso. Y yo siempre trato de ordenar mis prendas de una forma inteligente. Para no tener piezas en el closet. Que no sé cómo combinarlas. Entonces bueno, me fui más que todo con la idea de atuendos. Yo ya tenía una idea de qué atuendos quería recrear para este video. Así que bueno mi gente. Me ordené esta cartera. Y está preciosa. Sin duda que las carteras de Chien son buenísimas. O sea, súper económicas y súper buena calidad. Y también chicas. Yo tenía mucho tiempo que quería un par de zapatillas así como estas. Miren qué belleza. Estas zapatillas están preciosas y súper elegantes. Y bueno, ahora les voy a mostrar el atuendo completo. Me encantó cómo me quedó chicas. Y bueno, este atuendo en sí me encantó. Está súper cómodo. Yo pensé que los pantalones me iban a quedar un poquito más cortos. Pero mi estatura es 5'4". Entonces soy un poquito pequeña. Por lo tanto me quedaron un poquito largos. Entonces lo que voy a hacer es que los voy a mandar a un sastre. Para que me los haga un poquito más pequeños. Que no me queden tan largos. Y me encontré otra prenda que me enamoró al tan solo verla. Y es esta blusa. Miren qué bonita. Me encanta el estilo. Es súper veraniego. Es súper fresco. El material es súper fresco también. Me encantan todos los colores. Entonces gritan verano, calorcito, rico. Y me ordené estos shorts. Me encanta el color. Son shorts que se pueden combinar prácticamente con todo. Y si hay algo que yo amo, amo de Shein son los zapatos, mi gente. Me ordené estas. Me encanta la punta que es cuadrada. Se ven súper elegantes. Son súper cómodas. Hoy anduve puesta esas sandalias como por 3 horas. Y súper cómodas. No me duele para nada mi pie. Me encantan. Y miren, esta es la otra cartera, chicas, que me ordené. Es el mismo estilo de la que les mostré anteriormente. Solo que este es un color amarillito. Está súper bonito. El material es buenísimo. Pero sí está precioso. Me encantó. Y me encanta este atuendo. Es súper fresco. Súper relajado. Súper bonito. También si se lo ponen en vez de las sandalias con tacón, les quedaría muy bonito con unos sneakers. Con unos tenis blancos así súper cómodos. Precioso, chicas. Me encantó este atuendo. Oigan, he descubierto que tengo una gran fascinación por el color verde. Cosa que es nuevo para mí porque nunca antes me había llamado la atención. Entonces, bueno, me ordené un blazer. Este blazer es de una calidad tan buena que yo estoy impresionada, mi gente. De verdad. No les exagero. Y pues, chicas, este está precioso. Me encantan que son un poquito largos y como el que le cubren un poquito la parte de atrás de las nalgas. El material es buenísimo. La calidad está preciosa. El diseño bonito. Entonces, miren, me ordené estos jeans, chicas. Tenía tiempos, pero tiempos de que yo los quería. Estos jeans están preciosos. Eso sí, son súper largos. Y yo, como soy pequeña, mi estatura es 5'4", como ya les digo. Entonces, quedo bailando en ellos. Me encanta que quedan un poquito flojos estos. Son como algo esencial que tienes que tener en tu clóset. Están preciosos. Yo soy tan fanática de los accesorios que es que me encantan. Y miren, esta mini carterita blanca. Está preciosa. Eso sí, no cabe ni el celular ni nada. Este atuendo, no sé si soy yo, pero a mí me encantó. Lo amé. Y yo decidí nomás combinarlo con una camisita blanca. Y ya estuvo, chicas. Me encanta. En realidad, estoy utilizando esta cartera para bastantes outfits. Y queda muy bonita. Eso me encantó. ¿Y a quién no le gustan esos trajes de dos piezas que ya vienen el 2x1? Uy, a mí me encantan. Me encantan, me encantan. Así que me compré unos cuantos. El primero que les quiero mostrar está precioso. Así, miren. Es un color amarillo, mostaza, precioso. La tela súper fresca, súper veraniega. Y también viene acompañado de los shorts. Estos shorts incluso traen bolsitas. O sea, está buenísimo. El material no transparenta. Es súper fresco. Eso sí, me encantan. Me encantó de verdad cómo queda. Y pues, donde hay que darle su toco personal. Pues voy a aprovechar, ya que tengo aquí mi carterita amarilla. Y pues ponerla en acción. El siguiente, mi gente, que me ordené es este. Que tenía una duda de si me lo ordeno o no me lo ordeno. Porque miren, es este traje de dos piezas. Y se mire exactamente como el uniforme que utilizan las presas. O los que utilizan las presas en la serie de Netflix. Que se llama Orange is the New Black. Es exactamente igual, chicas. Pero, sorpresivamente me encantó. Y gracias a Dios que lo ordené. Porque me iba a arrepentir si no lo hubiera ordenado. Está precioso. Yo me lo probé con sandalias. Y como que no me gustó mucho. Y me gustó más como se ve con tenis. Se ve precioso. Y esta carterita siento que le da el toque. Pero, perfecto. Está precioso. Se lo súper recomiendo. Como en esta ocasión yo quería ordenar prendas así súper coloridas. Hay que ponerle color a la vida. Está preciosa la falda. De muy buen material. No se transparenta también. Me ordené esta blusa. Y esta blusa, miren, está así súper fresca. Yo la ordené pensando que el color era un color rosado intenso. Que traía la camisa. Pero no. Pero es un color rosadito bajo. Pero igual decidí combinarlo. Y no se ve tan mal. Y este outfit me encantó. Así, incluso con los tenis. Yo tengo estos Converse que son los Chuck Taylor. Creo que así se llaman. Que son los de plataforma. Uy, qué zapatos está más cómodos. Pero igual me gustó mucho. Y bueno, hablando de los colores así fuertes y vibrantes. Me ordené esta blusa. Lo que más tengo en mi closet es blusas. Y bueno, chicas, me ordené este. Tengo un color verde precioso también. Me encanta el estilo. Es súper fresco también. Para combinarla me ordené estos jeans. O estos pantalones. Manga ancha igual que los otros. Y este me encantó. Me encantó. Queda muy bonito. Eso sí, tengo el mismo problema. Que no lo puedo utilizar así con tenis y eso. Porque vienen muy anchos. Me va a tocar mandarlos a arreglar. Y fíjense que también me ordené esta otra blusa. Que es en un azul eléctrico. Y qué azul tan bonito, mi gente. Me encanta este color. Siento que combina muy bonito con mi tono de piel y mi cabello. Este está súper cómodo. Está preciosa. Y me pedí un vestido aquí precioso que me encantó. Que es un vestido súper diferente. Miren el estilo de este vestido. Está súper diferente y súper bonito. Yo pensé cuando lo saqué de la bolsita que no me iba a quedar. Pero gracias a Dios. Que sí me quedó un poquito apretado la parte de atrás. Pero me quedó. El vestido está súper fresco. Súper bonito. Y un poco sexy. Así que algo diferente. Me encantó, chicas. Y para no solamente tener como así colores súper fuertes y vibrantes. Me ordené este traje. Me gusta este color mucho. A pesar de que yo soy trigueñita. Sí siento que me queda bonito. Y pues viene la pantaloneta. Es súper ancha. Eso sí es súper ancha. Pero queda súper cómoda y súper fresca. Y viene acompañada de este top. Así pequeñito. Que está muy bonito también. Cubre lo suficiente. Me gustó mucho. Y bueno mi gente. Fíjense que yo desde ya tiempos quería un blazer morado y un blazer verde. Que ya ahora sí ya puedo decir que los tengo. Y este blazer está tan bonito. Es exactamente del mismo estilo de los otros blazers que ya les mostré. Es súper elegante. Es súper gruesa la tela. Y como me estoy abriendo las puertas a colores nuevos. Y a dejar que entren los colores a mi vida. Me ordené estas sandalias moradas también. Buenísima calidad. Me gusta que no son exactamente el mismo color del blazer. Son un poquito. El color un poquito más fuertecito en las sandalias. Pero está precioso. Son sumamente cómodas. Me encantó. Aquí les estoy compartiendo como una idea de cómo yo lo combinaría. Pero básicamente pues con todo quedaría igual de lindo también. Y bueno miren. Me encontré también estos shorts. Que me encantan. Son en un color como limón. Y está súper bonito chicas. Estos también súper buena calidad. No transparentan. Traen bolsitas en los dos lados. Hay muchas formas de combinarlo. Y este está precioso. Lo tienen en todos los colores mi gente. En todos los colores. Y bueno miren. Encontré este vestidito. Que me encantó. Es también como un verde limón. Esto me encantó. El estilo que se lo trae una manga. Se me parece mucho al vestidito. Que esa campanita. Está precioso. Y amo que trae el vuelito chicas. Trae el vuelito. Y como que lo descubre lo gordito ahí. Súper cómodo. Súper recomendado. Me gustó mucho. Y miren. Me ordené este traje. De dos. De tres piezas. Tres piezas trae este. Este trae como la pantaloneta. Es un color rosado. El material. Transparentado un poquitito. No mucho. Con un calzoncito. Con una tanguita blanca. Y lista. Es cómodo también. Y la tela es fresca. Y trae en la parte de arriba. Este top. Que está muy bonito también. Y estira bastante. Cubre bastante también. Y también trae como esta. Es como una jacket. Y miren. Está súper bonito. A la hora mi gente. De ponérmelo. Me gusta. Y no me gusta. Es como que estoy un poco confundida. Porque siento que. Me hace verme un poquito más gordita. De lo que ya estoy. Díganme ustedes que piensan. Y bueno mi gente. Estas son todas las prendas. Que les quería mostrar. Espero que este video les haya gustado. Recuerden en la descripción de este video. Les voy a dejar el indirecto. Todas las prendas. Un código de descuento. Para que se abran un poquito en sus compras. Y bueno. Espero que les haya gustado. Dejen de saber en los comentarios. Que prendas les gustó más. Así que bueno mi gente. Nos vemos en un próximo video. Los quiero muchísimo a todos. Adiós.